La Guara Pachanga En Cuba se da el tabaco, en Cuba se da el café Como cubano recuerdo de la vieja mamá Inés La Guara Pachanga se puede bailar La Guara Pachanga se puede gozar La Guara Pachanga se puede bailar La Guara Pachanga se puede gozar La Guara Pachanga se puede bailar La Guara Pachanga se puede bailar La Guara Pachanga se puede gozar Amalia Batista, Amalia Bayonte Que tiene esta negra rica que amarra a los hombres La Guara Pachanga se puede bailar La Guara Pachanga se puede gozar Yo tengo una gafing gafa con cuatro gafing gafitos Y el que toque un gafing gafos se desvinda patodito La Guara Pachanga se puede bailar La Guara Pachanga se puede gozar ¡Chapos! ¡Chapos! La Guara Pachanga se puede bailar 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 Que este carbonero me tiene ya cansado ¡Gracias por ver!